La documenta de café es duramente eléctrica. En cuanto a prestaciones, la verdad que todos los autos andan más o menos parecidos. Pero los autocomputeros siempre tienen un poco más de velocidad final. Ahí se van a dar un poco cuenta de los detalles en pista de estos autos. También hay que tomar en cuenta la destreza de los pilotos. También hay mucho que contar con respecto a eso. Sí, la verdad que todos estos pilotos están bastante limados. Son pilotos que no son novatos en el tema. La pista, la verdad que me ha costado tomarnos un poco porque el piso está un poco complicado. Pero yo creo que con la obra, con el transcurso del día, ya hemos ido limando el circuito y nos hemos ido acomodando bastante. Perfecto, los vamos preparando. Por favor, chicos, todos participamos en la cuenta regresiva en la última carrera. Vamos a ver eso, el aplauso, vamos, vamos, vamos. ¡Sale el campeonato! ¡Para Maduro, para mí, para mí, para mí! ¡Con más ánimo viejo! ¡Vamos, Maduro! ¡Mira, mira, mira! Se viene en la última carrera. ¡Markt! ¡Longa, mira! ¡Mira la navegada! ¡Mira la navegada! ¡L ¡No, no. ¡Viva! ¡Viva! ¡Estamos presentes chivores! ¡Seguire! ¡Seguire la moción! ¡Vamos con el! ¡Ya! ¡Ahora todos juntos! ¡Cinco! ¡No, no! ¡Todo! 3, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!